¡Aquí me pido, aquí me mato! ¡Quí me pido, aquí me mato! ¡Quí me pido, a las nueve, a su casa! ¡Páñanos en el espacio, acodados! ¡Decirme los espectáculos, solo el espectáculo! ¡Como la gimnasia, el club, el palacio! ¡Voy movilísimo atirando por el barrio! ¡Llevo de su margen porque soy muy rápido! ¡Soy analógico, digital y alámbrico! ¡Soy de viaje, de tener el sol plástico! ¡Y si me hacen tu vuelo me parece fantástico! ¡Esta salida se casi si no va sin más! ¡Aquí me pido, chato! ¡Vamos a matar! ¡Otro para que me amas somos matos! ¡Aquí me pido, aquí me pido! ¡Aquí me pido, aquí me pido!